¿Cuándo le contaste a Martín? Ahora que me lo voy yo, y el cual fue el otro de quien le da la herencia, ese momento en donde sale la hora de Martín. ¿Cuándo salió de alguien? ¡Cómo irá a enerías! Pero lo que hay es Martín. Y para la pasión de que me dio la mujer. Bueno, así no basta la cosa, hasta que lo que había recuperado un rato. Yo estaba por contarle todo a Martín. Pero yo creo que ese momento ya me dio mi padre, y me vino a decir que eso es que le he vuelto a formar. ¿Entiendes clara? Cada día que estemos separadas va a ser una tortura para ella y para mí. Y ya no me incomodaran si contaría la única posibilidad que tengo de volver a tenerla con ella. Contarle que un mes antes de Martín pasa lo que sea para descubrirme eso. . ¡Ay! ¿Puedo hacer todo creer? Sí. Y yo le dije, que cuidar a su bebé. Ahora dijo que al final tomarte. Y quizás, algún día, lo pueda tener también. Alguna, te quedas en la cabeza, tu madre es tuyo, a ti no es de nadie. Y él tiene una historia de la vida con su padre. Siempre es tu amiga de la vida. Y a lo mejor, a través de tu cuerpo, te resistí. Y, siempre eso tengo que parar. ¿Qué tengo que darles? Estoy fuerte a parar. ¿Por qué está correcto? ¿Por qué está correcto? No, Oh, 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 oh. Me he entrado a dormir. Escapézándole paradas. ¿Te parece mal? No, al contrario, me parece mal, ¿verdad? Quiero que mire de mí y de la tuya. Yo me voy a comprar un movimiento en serio. Bueno, yo no quiero antes, ahora lo comento de hoy. Lo mejor es lo que voy a poner en este momento y aprovecharme que yo os acudí con tu proyecto cuanto antes. Si eso, lo que voy a hacer es un movimiento en este momento. Pues va, porque es un movimiento en este momento. Bueno, ¿qué se ha preguntado en estos días? ¿Y �ф napea, que se hacen las marcas de excelente? ¿Y 6你们 kajan, ya se hacen las marcas de excelente? No, 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 no. No, lamento, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Pero si ustedes no son, pero que todas las marcas me hacen un corte de limpieza, No, 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 no. No, no, no. No, no, no.